Tu piensas mujer, que yo estoy contento Tu piensas mujer, que yo estoy contento Tu has sido la causa de mi sufrimiento Tu has sido la causa de mi sufrimiento De mi sufrimiento, tu has sido la causa A pesar de todo, te estás dando vida A pesar de todo, te estás dando vida Pero ya mujer, tu mamá no tira Pero ya mujer, tu mamá no tira Tu mamá no tira, pero ya mujer Tira la boca, Quiquito Tal vez tu te piensas, que tú estás muy bien Tal vez tu te piensas, que tú estás muy bien Y tú estás cogiendo, lo que a ti te den Y tú estás cogiendo, lo que a ti te den Lo que a ti te den, mami Y tú estás cogiendo Oye Raquel, cójale la bella para que no explote Tú te crees mujer, que esto era importante Tú te crees mujer, que esto era importante Mi suelta explotada Igual que un montante Mi suelta explotada Igual que un montante Igual que un montante Mi suelta explotada Ahí está jugando Y también José Luis Mi suelta explotada Y es copia de nueva, de repetición Y es copia de nueva, de repetición Pero ya mujer, me quemo el beatón Pero ya mujer, me quemo el beatón Me quemo el beatón Pero ya mujer Lleva el beatón, a mami ¡Ajútenos a ustedes! ¡Ajútenos a ustedes! ¡Ajútenos a ustedes! ¡Ajútenos a ustedes! Una gran mujer, esto era importante Una gran mujer, esto era importante Esto está explotada, igual que un montante Esto está explotada, igual que un montante Igual que un montante, chiquita Esto está explotada Gracias por ver el video Señores, gracias Esta noche lo esperamos Prensa de Figa En la calle Vieta Para el pueblo de Maho, en el carnaval Esta noche, no te pierdas Bye bye Te debo Vamos a rampar La estrella es aquel Figa La estrella es aquel Vas Gracias.